similitudes y diferencias entre cuentas individuales y el artículo décimo transitorio de la ley del Issste. El motivo de este vídeo es porque afortunadamente hemos tenido muchos contactos a través de redes sociales en donde hay trabajadores al servicio del Estado que se encuentran en cuentas individuales que en su momento eligieron estar en ese régimen por circunstancias diferentes y que al momento de ahora se dieron cuenta que les conviene más estar en el régimen del artículo décimo transitorio o generalmente como se conoce régimen de reparto y es por eso que ahorita les queremos decir cuáles son las similitudes y las diferencias y por qué en términos generales es más benéfico estar en el artículo décimo transitorio por si usted es un trabajador al servicio del Estado que escogió también el régimen de cuentas individuales y que al día de hoy ya se arrepintió y quiere cambiarse al décimo transitorio. Para empezar vamos a enfocarnos de manera directa en las pensiones que usted podría recibir como trabajador o trabajadora al servicio del Estado. En cuentas individuales se tienen generalmente o las principales son las pensiones de retiro o de cesantía en edad avanzada. La pensión de retiro para que usted se pueda pensionar debe de cumplir dos prerequisitos. El primero de años de cotización que tiene que cotizar al menos 25 años y el segundo requisito es que debe de tener una edad mínima de 60 años. Luego está la pensión de cesantía en edad avanzada que lo único que cambia es que en vez de que tenga 60 años le van a pedir que tenga 65 años de edad porque los años de cotización también se mantienen en 25. Ojo, sí sabemos que hubo una reforma hace uno o dos años para que las semanas de cotización fueran menos, fueran aumentando gradualmente, pero eso solamente ocurrió con IMSS. La ley del ISTE hasta el momento no se ha modificado para el tema de cuentas individuales y esos requisitos de años de cotización y edad mínima se mantienen vigentes en cuentas individuales. Por el lado del artículo décimo transitorio se tienen tres pensiones de este tipo o parecidas. La pensión de jubilación, la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios y la pensión de cesantía en edad avanzada. También en este tipo de pensiones le van a pedir que cumpla un mínimo de edad y un mínimo de años de cotización. En la pensión por jubilación le van a pedir que tenga al menos, en este año 2023, 57 años de edad si es trabajador y 55 años de edad si es usted trabajadora. Por lo que respecta a los años de cotización necesita tener 30 años de cotización en el caso de que sea hombre o 28 años de cotización en el caso de que sea mujer. Pero si no alcanza la pensión por jubilación está la otra posibilidad de una pensión de retiro por edad y tiempo de servicios que se necesita tener una edad mínima que puede ser entre 55 o 60 años dependiendo del año en que usted haya causado baja y una edad, bueno esa es la edad mínima y los años de cotización que tienen que ser al menos 15 años. Pero si tan poco cumple con estos requisitos está otra pensión que se llama cesantía en edad avanzada que no tiene nada que ver a la pensión de cesantía en edad avanzada de cuentas individuales porque en esta le van a pedir como requisito que haya cotizado al menos al instituto durante 10 años, que tenga al menos una edad mínima de 65 años y que además se haya quedado sin trabajo ya teniendo esa edad mínima de 65 años. Bueno, pareciera que los requisitos de edad y años de cotización son más o menos los mismos pero ahora viene la gran diferencia. En cuentas individuales, ya después de que cumplió estos prerequisitos para que usted pueda obtener la pensión, ahora lo que va a necesitar es ver si tiene el ahorro suficiente para que se pueda pensionar. ¿Cómo puede saber si ese ahorro es suficiente? Bueno, si usted está con pensionista, mi sugerencia, mi mayor sugerencia sería acuda a que le hagan un precálculo para ver con base en su ahorro si tiene o no derecho a una pensión. Algunas personas dicen que depende, bueno, sí es cierto, depende de qué tan grande es porque siempre se va a buscar que la pensión se le vaya a dar por retiros programados o por una renta vitaliza que son conceptos también técnicos que se tendrían que desglosar en otro video, pero la idea es que los recursos le lleguen a alcanzar a cubrir su esperanza de vida que son aproximadamente 75 años. Pero la clave aquí es que tenga derecho con el ahorro que haya generado a una pensión. Si no llegara a tener ese ahorro aún teniendo los años de cotización ni la edad mínima, el Issste le tendría que dar la pensión garantizada, absorbería todos los recursos y le pagaría una pensión que está arribita de un salario mínimo. Por el lado de las pensiones que se otorgan en el artículo décimo transitorio, ahí no va a importar lo que haya ahorrado porque la pensión se va a calcular con base en el promedio del sueldo tabular del último año de servicios. Y dependiendo de los años que haya cotizado, se le va a dar un porcentaje. El 100% de ese promedio del último año si fue jubilación o un porcentaje dependiendo de los años que haya cotizado. Entonces aquí la gran diferencia es que el monto de la pensión va a ser con base en el sueldo que usted recibió. Y ahí es donde está el principal, la principal diferencia. Que usted va a poder saber si va a tener derecho a una pensión y al monto por el sueldo que está recibiendo ahorita. Más o menos lo que usted está recibiendo del sueldo básico, el concepto creo que es el 07 o el 01. Ese sueldo básico aproximadamente si se va por jubilación es casi lo que va a recibir cuando usted se jubile. Entonces de ahí se está viendo que con los que están en cuentas individuales, si no cumplen ese supuesto de que se causen bajas ya muy grandes y que estén cotizando por un sueldo muy alto, que recuerda que también solamente cotiza el sueldo básico, solamente si se cubriera esa situación de que el ahorro fuera lo suficientemente grande tendrá la posibilidad de tener una pensión mucho mayor que en décimo transitorio. Pero en la generalidad la mayor parte de los trabajadores llegan a tener un ahorro tan bajo que no van a obtener el monto que podrían tener si estuvieran en décimo transitorio. Y por eso están buscando el cambiarse todavía como trabajador en activo mientras está recibiendo su quincena para que se prevenga y desde antes tenga la posibilidad de cambiar de régimen y pueda ya tener la tranquilidad de que sí va a recibir una pensión considerando que cumple los años de cotización y le da ninguna. Amigo, bueno, pues ya sabe si usted en particular es trabajador o trabajadora al servicio del Estado que en el 2008 tuvo la elección de escoger y que escogió porque le mal informaron y que se fue a cuentas individuales y quiere regresar al décimo transitorio. Ya sabe que tenemos oficinas en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey en donde le vamos a estar atendiendo. Por favor, ahorita mismo mándenos un WhatsApp o comuníquese a nuestros números telefónicos para que podamos revisar su caso, explicarle cómo podemos hacer el cambio. Obviamente revisaríamos si sí se encuentra dentro de los supuestos para hacer el cambio porque nosotros dos somos los principales interesados en que usted pueda hacer valer su derecho a la seguridad social porque ya sabe que nuestra experiencia es su mejor defensa para que la plata no solamente esté en su cabeza. ¡No! Gracias.